Tenemos más de 900 centros de salud y hospitales. Entre centros de salud y hospitales había instalaciones totalmente abandonadas que requerían una pequeña inversión hasta las que requerían casi volver a ser el hospital. ¿Cuáles son las pruebas claras? Está el Hospital Materno-Infantil de Coatzacoalcos. Existen evidencias fotográficas de cómo lo habían dejado, las ruinas que eran, que ni siquiera alcanzaron a cubrir toda la obra negra. Y hoy funciona como un centro de atención médica expandida para COVID y que funcionó en los momentos más críticos como un hospital COVID. También está el Hospital Psiquiátrico de Orizaba. Existen evidencias de las ruinas en que lo dejaron y hoy está equipado y funcionando y por el momento también como un centro de atención médica expandida de COVID. También está en proceso la obra del hospital de Perote. También existen evidencias del abandono, las ruinas de un hospital que incluso fue inaugurado. No sé cómo es que se llega a inaugurar una obra en tales condiciones, pero fue inaugurado. Hoy el avance es sustancial y muy pronto estaremos ahí para inaugurarlo. Por cierto, le extiendo la invitación para que esté con nosotros en esa inauguración. ¡Gracias! ¡Gracias!